Hola, muy buenos días, bienvenidos a Agenda Colombia. Hoy es lunes 9 de noviembre de 2015 y estamos listos para contarles las buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en la siguiente hora del Magazine de la Presidencia de la República. Bienvenidos. Agenda Colombia Y hoy lunes tenemos esas buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional para comenzar esta semana de noviembre con todo. Porque además ya estamos casi que en la recta final de este año. Ya huele a natilla, a un nuevo, ya por ahí. Todavía no he escuchado villancicos, pero ya no demoramos. Pero ya casi están también todos los árboles, el alumbrado, ya muchos centros comerciales han iluminado, o sea que ya nos sentimos como en Navidad. Pero bueno, ¿cómo la fue el fin de semana? Bien, bien. Inicialmente, bueno, celebré la vida, celebré la vida con personas cercanas, una celebración que tenía por ahí pendiente. Y estuve conectada, Paola, con los Juegos Nacionales, la inauguración y con todas esas transmisiones de las competencias que se realizan a través de Canal Institucional y también por Señal Colombia. Así es, porque además hoy estaremos también hablándoles sobre el clima. Este fin de semana estuvimos un poco pasados por agua. Le preguntaremos al jefe de pronósticos del IDEAM cómo siguen esas alertas, cómo vamos a estar en cuanto a clima. También hablaremos de las noticias en donde Colombia es protagonista y mucha más información. Bueno, hoy quiero contarle, Paola, o sea, a todos los televidentes que tenemos temas variados. Inicialmente, les contaremos cómo convertirse en un superamigo, que es un programa, una iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por otra parte, también les contaremos que el INCODER, que es el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, está ayudando a disminuir o a reducir los niveles de analfabetismo en el departamento de La Guajira y en la sección de empleo, que es esa que no puede faltar aquí en nuestro programa, en el Magazine de la Presidencia de la República. Hoy les traemos una herramienta eficaz y eficiente que ayudará a todos esos colombianos que están buscando trabajo para elaborar correctamente una hoja de vida. Así es, también estaremos hablando, tendremos unos invitados, un invitado que nos estará contando detalles de la carrera 10K que efectuará la Policía Nacional con esos héroes de la patria. Y bueno, ¿qué le parece si entramos ya en materia, si empezamos con nuestros temas del día? Queremos contarles que todos estamos muy cerca, confiando en que ese anhelo de paz llegue muy pronto y justamente las personas que han vivido de cerca el conflicto son los que más sueñan con este propósito. ¡Gracias!